Sabes cuánto te quería, te lo demostré Me viste llorando, cuando terminamos Te diste la vuelta y en ese momento te desconocí Yo no fui tan malo, todavía no entiendo por qué te perdí Te juro mi vida que me sorprendiste con tu decisión Por el tiempo juntos creo que merecía una explicación Ya no te busqué, pero te confieso que no te olvidé No te olvidé, pero eso no quiere decir Que voy a volver contigo aunque vuelvas a insistir Tal vez me ponga nervioso si te veo Pero no quiere decir que te deseo No te olvidé, pero en el proceso estoy Que no es importante si no valoraste lo que soy Seguro voy a estar bien Ya no me preguntes más después de ti Yeah No te olvidé, pero eso no quiere decir Que voy a volver contigo aunque vuelvas a insistir Tal vez me ponga nervioso si te veo Pero no quiere decir que te deseo No te olvidé, pero en el proceso estoy Ya no te olvidé, pero en el proceso estoy Ya no es importante si no valoraste lo que soy Seguro voy a estar bien Ya no me preguntes más después de ti ¿Quién? 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 Recargado en el corral de piedra Amoroso te estaré esperando No me importa que la lluvia caiga Que me esté mojando Yo te esperaré Haz que sales con rumbo a la tienda La que queda cerca de tu casa De ese modo donde yo te esperé Cuando vea que pasa Yo te llamaré El corral de piedra nos protegerá Lo que plantiquemos nadie lo sabrá El corral de piedra nos hará el favor De seguir cubriendo siempre nuestro amor Recargado en el corral de piedra Amoroso te estaré esperando Amoroso te estaré esperando No me importa que la lluvia caiga Que me esté mojando Yo te esperaré Es que sales con rumbo a la tienda La que queda cerca de tu casa De ese modo donde yo te esperé De ese modo donde yo te esperé Cuando vea que pasa Yo te llamaré Música El corral de piedra nos protegerá Lo que platiquemos nadie lo sabrá El corral de piedra nos hará el favor De seguir cubriendo siempre nuestro amor Música 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 Venían rengueando la yegua, traía la carga aladeada, iban sorteando los pinos en la sierra de Chihuahua. Yo no sé pa' dónde iría, en verdad yo no sé nada. Música 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 El rojo no estaba manco, en el reanan de otro sector clavado, lo llevaban esposado, un sargento y dos soldados. Dijo que iba a beber agua y se les volvió pescado. Los que llevaban la yegua tenían valor y talento Se escondieron en Camargo junto con su cargamento Y los guayos en la sierra buscaban aguasar viento Quisiera aclarar el rollo pero me está prohibido Porque hay muchos allá arriba que se sienten ofendidos Primero encoban el huevo y luego esconden el nido Sentí que nadie va a llenar este vacío que había en mí Te vi y en un segundo tu cambiaste todo y comprendí Que el amor estuvo siempre de mi lado Y de pronto sin pensarlo te escondiste dentro de mi corazón Para llegar a ti Arriesgué mi vida entera sin temor a nada Para llegar a ti Aposté lo que tenía, te entregué mi alma Para llegar a ti Pensé que de lo imposible me aferré a mis ganas Para llegar a ti Aposé cada recurso para que tú te quedaras Aquí Conmigo Ya ves Que nadie se ha entregado como yo lo he hecho contigo Tal vez Tal vez Se escriba una historia de lo que ya hemos vivido Porque el amor estuvo siempre de mi lado Y de pronto sin pensarlo te escondiste dentro de mi corazón Para llegar a ti Para llegar a ti Arriesgué mi vida entera sin temor a nada Para llegar a ti Aposté lo que tenía, te entregué mi alma Para llegar a ti Sé que de lo imposible me aferré a mis ganas Para llegar a ti Para llegar a ti Para llegar a ti Apoteca de recurso para que tú te quedaras Aquí Conmigo 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 Quise saborear nuevas caricias Quise amanecer en otra cama Quise escribir nuevas historias Y que la memoria me fallara Quise sobornar mis pensamientos Quise conocer nuevos lugares Quise entregarme a otro cuerpo Con la idea tonta de olvidarse Quise emborracharme toda la semana Para olvidar tu imagen y tu cara Quise anestesiar mi cuerpo y los recuerdos Para dejar de sentir esto que siento Quise esconder el llanto de mis ojos Y no parar de reírme como un loco Para ver si acaso así yo te olvidaba Quise hacer de todo y no hice nada Quise sobornar mis pensamientos Quise conocer nuevos lugares Quise entregarme a otro cuerpo Con la idea tonta de olvidarse Quise emborracharme toda la semana Para olvidar tu imagen y tu cara Quise anestesiar mi cara Quise anestesiar mi cuerpo y los recuerdos Para dejar de sentir esto que siento Quise esconder el llanto de mis ojos Y no parar de reírme como un loco Para ver si acaso así yo te olvidaba Quise hacer de todo y no hice nada Pero nada resultó Para que te olvidaras Quise esconder el llanto de mis ojos Pago Pago Todas las noches Todas las veces que me has hecho tan feliz Tú te entregas totalmente Me demuestras que eres solo para mí Como te digo Como te explico Que necesito estarte haciendo sonreír No puedo ver tu carita Destrozada por el llanto y la tristeza Porque me pone a sufrir Porque me pone a sufrir Y te metiste completamente en mi vida No hay un momento que no esté pensando en ti Y te metiste como el agua entre mis manos Para quedarte siempre siempre junto a mí Y te metiste así como no queriendo Me ilusionaste Me enamoraste Y hoy soy solo para ti Como te digo Como te explico Que necesito Que necesito estarte haciendo sonreír No puedo ver tu carita No puedo ver tu carita Destrozada por el llanto y la tristeza Porque me pone a sufrir Y te metiste completamente en mi vida No hay un momento que no esté pensando en ti Y te metiste como el agua entre mis manos Para quedarte siempre siempre junto a mí Y te metiste así como no queriendo Me ilusionaste Me enamoraste Y hoy soy solo para ti Música Música Buenas noches vida mía Que alces mi carnet Y haces ahí de pie Son las tres de la mañana No me lo repitas Porque ya lo sé Música Que al cielo Y alcancé a llegar Que porque entró de puntita Fue como esperaba Que llegara yo Yo quise espantarle el sueño Y fue lo primero Que se me ocurrió Música Yo no sé de qué me acusas Eso sí que no lo puedo permitir Eso sí que no lo puedo permitir Sigo entrando de puntitas Eso no es motivo para discutir Música Me acordaba Me acordé de ti Música Ya no te imagines Música 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 Pero ya que está despierto Venga con papuche A dormir las dos Música 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 Paso un suspiro Y sigo esperando Que el reloj de mi destino Se apiade de mi Música Al no saber de ti Sé que no es correcto Que el jugar con fuego Me quema por dentro Y no sé qué hacer Sin ti ya no sé vivir Ya me acostumbraste A tu forma de amar No lo puedo evitar Estoy muriendo por ti Esperándote Aún sabiendo que no estás con él Esa burma de amar Que solo tú puedes negar En mí Que por ti Sé El pecado Que jamás Llegué Y sé que llegué Ya muy tarde A tu vida Ay amor Yo te esperaré Ya me acostumbraste A tu forma de amar A tu forma de amar No lo puedo evitar Estoy muriendo por ti Estoy muriendo por ti Esperándote Aún sabiendo que no estás con él A tu forma de amar Yo te esperaré Yo te esperaré Estás en los brazos De otro amor Como si nada Creo que se te olvidó Que yo te amaba Y mira qué vergüenza Siente mi alma Sabes que me ibas a querer Y te insistía Dos inviernos Trate qué tontería Ahora vas con él Ahora vas con él Y ni me miras Y me da vergüenza Porque tu amor Como si nada Entra en tu vida Y le entregas Los besos Y las caricias Que deberían ser mías Y me da vergüenza Porque todos saben Que siempre te he amado Y a mi corazón Lo dejas humillado Tan derrotado Andabas en los brazos De otro amor Como si nada Entra en tu vida Creo que se te olvidó Que yo te amaba Y mira qué vergüenza Siente mi alma Sabes que me ibas a querer Y te insistía Dos inviernos Trate qué tontería Ahora vas con él Y ni me miras Y me da vergüenza Y me da vergüenza Porque otro amor Como si nada Entra en tu vida Y le entregas Los besos Y las caricias Que deberían ser mías Y me da vergüenza Y me da vergüenza Porque todos saben Que siempre te he amado Y a mi corazón Lo dejas humillado Tan derrotado Me da vergüenza Como si nada Desde que te conocí Te has vuelto parte de mí Vives en mis pensamientos Cada segundo estás en mí Es que es amor de verdad Y no lo puedo ocultar Es que este amor de verdad Me llegó al corazón Y no lo puedo evitar Enamoré de ti No había duda en mi mente Una promesa por ti Y amarte sin condición Hasta perder la razón Tú serías mi adicción Enamorado de ti Viviré Tú eres todo lo que siempre anhelé Hoy que ya te encontré Mi amor En el alma ya no siento dolor Enamorado de ti Viviré Eres todo lo que me hace vivir Eres todo mi ser Mi razón Y has convertido en mi más grande amor Me enamoré de ti No había duda en mi mente Una promesa por ti Y amarte sin condición Hasta perder la razón Tú serías mi adicción Enamorado de ti Viviré Tú eres todo lo que siempre anhelé Hoy que ya te encontré Mi amor En el alma ya no siento dolor Enamorado de ti Viviré Tú eres todo lo que me hace vivir Eres todo mi ser Te has convertido en mi más grande amor Te has convertido en mi más grande amor Música Oh mi niña seca tus lágrimas, no vale la pena que llores Él no te supo valorar, y te aseguro que lo va a lamentar No, por favor no seas triste, te arruinas tu bella sonrisa Tienes que dejar todo atrás, esto no puede tu vida arruinar Quiero que vengas a mi, y te voy a enseñar Que puedes ser feliz, y en él no pensar Si quieres te bajo la estrella más grande Si quieres yo cruzo nadando los mares Solo pídeme lo que venga tu mente Que yo hasta te pito el moldado de tus flores Si quieres un verso, te escribo mil cartas Si quieres que llore, te lloro cascadas Pero que mi Dios devuelva tu sonrisa Para que le des alegría a mis días Si quieres te paro, vete de un espejo Para que cumplas, porque siempre te sueño Eres tan hermosa que cuando daría Voy a ser el dueño De toda tu vida Quiero que vengas a mi, y te voy a enseñar Que puedes ser feliz Y en él no pensar Si quieres te bajo la estrella más grande Si quieres yo cruzo nadando los mares Solo pídeme lo que venga tu mente Que yo hasta te pito el moldado de tus flores Si quieres un verso, te escribo mil cartas Si quieres que llore, te lloro cascadas Pero que mi Dios devuelva tu sonrisa Para que le des alegría a mis días Si quieres te paro, vete de un espejo Para que comprendas, porque siempre te sueño Eres tan hermosa que cuando daría Por ello seré el dueño De toda tu vida ¡Suscríbete al canal! 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 Y es que sin ti ya nada me importaría ¿Y qué me importa si me he quedado pobre? Si por tus besos me siento el más rico Con tus caricias me llenas de emociones Nada me falta si te tengo conmigo No quiero que te soltes nunca de mi mano No quiero que me beses al pasar los años Yo pintaré en tu rostro a diario una sonrisa Te voy a hacer feliz cada hora, cada día No quiero que te grites en un solo momento Mi niña no imaginas lo que por ti siento Me veo en las lluvias cuando estás conmigo Eres indispensable pa' sentirme vivo Pa' sentirme vivo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Solo porque te quedaras en mi vida Daría todo lo que tú me pidieras Y es que sin ti ya nada me importaría ¿Y qué me importa si me he quedado pobre? Si con tus besos me siento el más rico Con tus caricias me llenas de emociones Nada me falta si te tengo conmigo No quiero que te soltes nunca de mi mano No quiero que me beses al pasar los años Yo pintaré en tu rostro a diario una sonrisa Te voy a hacer feliz cada hora, cada día No quiero verte triste en un solo momento Mi niña no imaginas lo que por ti siento Me veo en las nubes cuando estás conmigo Eres indispensable pa' sentirme vivo Pa' sentirme vivo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!